Esta es una institución nueva creada en este gobierno, no todas las instituciones se pudiera decir igual. En otros lugares nos ha tocado ir a cambiar estructuras viejas, arcaicas, difíciles. Como ustedes saben, era un sistema que había en nuestro país malo, era un sistema que no trataba bien a la población, no veía por la población, y eso nos pasó en todos los lugares, nos pasó en los hospitales, nos pasó en los ministerios, y nos ha costado ir poco a poco cambiando estas estructuras y ponerlas al servicio del pueblo. Lastimosamente mucha gente, como eran instituciones que ya estaban creadas para robar, para no tratar bien a la gente, para servirse con la cuchara grande en lugar de servirle al pueblo salvadoreño para irse a las tres y media de la tarde, en lugar de trabajar hasta donde uno pueda trabajar y hasta donde uno pueda servir. Y pues estas instituciones eran así, y así fueron, no en el gobierno anterior del expresidente, sino en todos los gobiernos anteriores, no sé, en los 70, pero probablemente desde que tengo memoria, siempre han sido las instituciones así. Incluso había un dicho que usaban los políticos salvadoreños, no sé si de otros países, me imagino que también, que decían Dios, no me des, ponerme donde hay. Y ese tipo de cultura de la corrupción, cultura de la desidia, cultura de no trabajar, cultura de no atender bien a la gente, era lo contrario a lo que se tenía que hacer. Pero el ADOM no es así, y la razón de que el ADOM no es así, es de que no la hemos tenido que cambiar. No hemos tenido que desmontar estructuras como estamos haciendo en otros lugares, y cada día mejoran, gracias a Dios, y ha habido un gran cambio, y seguirá habiendo cambios, por supuesto, en todas las áreas. Pero el ADOM no ha sido necesario, porque el ADOM nació en este gobierno. Y ustedes ya entraron con esa visión, con la visión de servir, con la visión de trabajar, con la visión de atender al pueblo, con la visión de llegar al pueblo con lo mejor. Y al final de cuentas, ¿para qué estamos? Si no para servirle a la gente. Y ustedes lo están haciendo de una manera que pocas instituciones de gobierno pueden hacer, y es llegar al último cantón, llegar al último cacerío, llegar al territorio. No siempre se puede tener esa bendición de poder llegar a cada lugar. Y cuando nosotros vemos el tipo de obras que se están haciendo, ya sean calles, canchas, escenarios deportivos, clínicas, escuelas ahora, todas las obras llegan a la necesidad directa de la población. Todavía hay poblaciones de El Salvador que no tienen luz eléctrica. ¿Cómo hacen en la noche? Con velas. En pleno siglo XXI. Es absurdo. Y son las cosas que tenemos que cambiar, y son las cosas que ustedes están cambiando. Claro, ir a poner electricidad en todo lo que falta en el país no se puede hacer en un día. Tal vez no vamos a tardar un par de años, pero lo vamos a hacer. Y remodelar esas mil escuelas que tenemos que remodelar, de la cual la DOM creo que tiene, ¿cuántas? 480. No va a ser fácil. Si yo recuerdo cuando remodelar una escuela, era el gran logro. Y ni siquiera la remodelaban, sino que le ponían techo y arreglaban los baños. Perdón, la fosa séptica. Y esa era la gran remodelación, y era el gran evento. Aquí vamos a remodelar mil escuelas. Yo veo, de verdad, todas las cosas que hacen con detalle, con dedicación. No para salir del paso, así, ah, bueno, sí, aquí, como antes, que la escuela era ladrillo, y azul abajo, y blanco arriba, y pongan la lámina encima, y ya, como para terminar. No para terminar, sino que aquí no, aquí se hace con cariño. Estaba viendo la escuela que acaban de terminar en el Puerto de la Libertad, la parvularia. Y no es una cuestión lujosa, pues, pero se ve que hay cariño. Se ven los decorados, se ve el mobiliario, se ve la pintura bien hechita. Se ve que hay cariño, se ve que hay ganas de darle a nuestros niños lo mejor. Y eso es hacer la mía extra. No solo si hay recursos, si hay trabajo, si hace una carpeta, etcétera, sino que hay dedicación, hay esfuerzo, y hay ganas de hacer la cosa mejor, y ustedes lo están haciendo mejor. Y nuestro país está cambiando en muchas cosas. Gracias a Dios, hoy tenemos una seguridad que muchos no pensaban que era posible. Yo creo que, obviamente los expertos decían que era imposible, pero yo creo que ni el más grande optimista se imaginaba que íbamos a lograr lo que estamos logrando. Hoy, si bien las escuelas están en mal estado y por eso vamos a arreglarlas, pero hoy nuestros niños tienen computadoras. Y yo sé que para una madre que tiene tres hijos en la escuela y que ahora sus tres hijos tengan laptop, pues es una gran diferencia. Ahora vamos a arreglarle su escuela también, para que sea más diferencia. Y después también le vamos a poner la calle enfrente de su casa y un parque para que jueguen sus hijos. Y entonces al final, y agua potable, y electricidad, y servicios públicos, y un mercado para que vayan a comprar, o incluso si tiene un puesto para que vaya a vender, vamos a generar empleo. Y al final, todo eso va a valer la pena, porque imagínense esta madre que tiene tres hijos, ya no van a matar a sus hijos camino a la escuela porque hay seguridad. Sus hijos tienen una computadora que tal vez ella no la podía comprar, pero ahora sí, sus hijos tienen una mejor educación. Ahora van a tener, con el trabajo de ustedes, una escuela remodelada. Van a tener una calle por la cual transitar para no tener que transitar en el polvo. Van a poder ir a una clínica, una unidad de salud bonita, porque ustedes la van a remodelar también. Van a poder ir a jugar a un parque que ustedes van a construir. Van a poder ir a jugar a una cancha que ustedes van a construir. Van a poder jugar en la noche porque no solo es seguridad, sino que ustedes pusieron iluminación. Y entonces, ¿qué país vamos a tener? ¿Vamos a tener el país más rico del mundo? No, por supuesto que no. Pero vamos a tener un país mucho mejor, un país bonito para vivir. No tenemos que ser el país más rico del mundo, el país más poderoso del mundo para vivir bien. Este día hemos reunido con todo el personal de la Dirección de Obras Municipales para evaluar y revisar todos los proyectos que se realizaron en el año 2022. Estamos hablando del primer año ya de funciones de la Dirección de Obras Municipales y estamos viendo todos los logros y todos los proyectos que hemos estado, que hemos realizado a nivel de todos los municipios del país. Tenemos más de 51 proyectos de infraestructura municipal que estamos realizando, más de 52 proyectos de mejoramiento viales, que son calles de tierra que hemos empezado a pavimentar, y más de 161 proyectos del Plan Nacional de Bacheo. Este es un proyecto exitoso que nuestro presidente lanzó el 5 de enero del año pasado. Prácticamente ya cumplimos el año de lo que es este Plan Nacional de Bacheo y hemos transformado y recuperado bastantes calles ya a nivel nacional de todas las calles municipales del país. Dentro de la misma ley de creación de la DOM tenemos esta certificación de la ley antisoborno. La dirección nació, anticorrupción, y vamos a seguir trabajando en esa línea para que todos los fondos públicos sean manejados de una forma transparente y de verdad las obras le lleguen al pueblo salvadoreño. Esto es lo más importante de lo que es la dirección de obras municipales, que vamos a estar cumpliendo todo lo que es transparencia, todo el manejo de fondos públicos para que de verdad los proyectos lleguen a toda la población.